Luis Mrey, el fallecido papá de Luis Miguel, habría vendido su alma al diablo a cambio de que su hijo triunfara en la música, asegura Moni Vidente. A raíz de que Luis Miguel tomó la decisión de contar su vida en una bioserie, muchas versiones han surgido sobre la relación que mantenía con su padre, Luis Rey. Es Moni Vidente quien asegura que Luis Rey vendió su alma a seres malignos para que su hijo consiguiera triunfar como artista. Los rumores sobre lo referido crecen, luego de que el cantante dejara al descubierto que su padre hizo hasta lo imposible para que él se ganara un lugar dentro del medio artístico. Luis Miguel nació el 19 de abril, la carta del tarot La 19 es el sol, por eso su papá le pone, el sol de México. Su papá era una persona muy creyente en cuestiones del tarot. De la brujería, de todo eso, y él le hace un ritual muy fuerte cuando Luis Miguel tenía 13 años que involucra mucho en cuestiones de seres espirituales muy fuertes, dijo Moni en el programa Hoy. La vidente cubana refiere que Luis Rey habría hecho una combinación de vender su alma, y por eso acaba en tragedia. El papá de Luis Miguel, la mamá de Luis Miguel terminan en tragedia, era un demonio, dijo la vidente, Moni Vidente manifestó que las repercusiones de esta petición persiguen hasta hoy en día al célebre cantante. Ahí ves que Luis Miguel no ha podido ser feliz nunca, en cuestiones de estar cambiando de parejas, porque hay alguien, en cuestión espiritual, que lo domina. Recientemente se ha informado que Luis Miguel no participará en el Festival de Viña del Mar debido a las múltiples trabas que puso el mismo artista, pero la vidente asegura que sí lo ve realizando su presentación en ese lugar. En esta nota.